Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarles amigos de Posta MX y Posta Deportes. Antonio Mohamed Majitevich no sabe dónde está parado, podrá ser un gran entrenador, podrá haber ya ganado campeonatos aquí en México, pero no tiene la menor idea de a qué club dirige. Un equipo que muchos dirán, es que no es de la universidad, por supuesto que no, pero representa los valores de de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy con esa imagen que salió para dirigir el partido, que por cierto, perdió ante rayados uno por cero, con una virgen de Guadalupe impresa en una playera que vale más o menos tres mil setecientos pesos, no se dio cuenta que no solamente se burló de la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que es pública, autónoma, y laica. Esperemos que el turco sepa, o esta gente, las rémoras que siguen al turco Mohamed, sepan lo que es laica, y la laicidicidad en una institución pública como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como siempre, la facilota, ¿no? De de la gente del fútbol, de eso no voy a hablar. Y del lado de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, tiene que venir la multa, por supuesto, pero me parece que tienen que prevenir. Por ahí, la siguiente semana aparece algún entrenador con propaganda de la cuatro T o del frente este de la oposición, ¿no? Con Xochitl o alguien más, y pagar cien mil pesos, y queda ahí. Por supuesto que el error es de alguien, de Mohamed, pero tanto la Liga como la Federación tienen que prever, hay un comisario, hay un árbitro, y si ven que está violando, tienen que reportarlo y se le castigará, pero el mismo comisario y el mismo árbitro tuvieron que haber intervenido para que se pusiera otra playera. Se tiene que prever, se tiene que prever, y hoy eso ni la Federación ni la Liga MX lo hicieron. Un tache para ellos dos. Ojo, ¿eh? Vienen las campañas políticas, y por ahí no les sorprenda que digan, ah, prefiero pagar cien mil pesos, pero la publicidad que me va a dar el fútbol va a ser mucho más que esos cien mil pesos. Se crea un mal precedente en el fútbol mexicano. Y en verdad, ojalá alguien le pueda decir a Mohamed, en donde está parado.